Entre lo que algún ignorante diputado de Moreno, cuyo padre trabaja como titular de la Secretaría de Turismo y es familia política de los Slim, ¿qué cree él y otros legisladores que el pueblo es ignorante? Nos sale con demagogia barata. Ya basta de eso, los mexicanos son más inteligentes, las transformaciones se construyen con hechos, con esfuerzo, no con mensajes y acciones que demeritan el verdadero cambio, ni con pseudocursos de box para la foto o con iniciativas que le quieren quitar la autonomía a la Universidad Nacional Autónoma de México, o prohibir la venta de cervezas frías, entre otras ocurrencias. ¿Acaso no han leído que también hay guerras comerciales y de otras prácticas que son más eficientes y letales que una intervención armada? ¿No han entendido que nuestro mayor socio comercial, de haberlo querido, nos hubiera invadido hace décadas? ¿O que el ejército tiene el mismo armamento? ¿Qué no se han puesto a leer del Tratado de Bucareli? ¿Qué sería de muchos legisladores altaneros si de repente pasara la iniciativa de quitarle la visa de entrada a los Estados Unidos, a todos aquellos que vayan en contra de la seguridad y políticas de salud de los Estados Unidos de América? ¿A ver cuántos seguirían con sus geniales comentarios? ¿Por qué no fortalecer con más cooperación y menos corruptela la lucha contra los estupefacientes, que hoy lastiman a la juventud americana y en breve a la mexicana? Y es que no se han puesto a pensar que lejos de quedar bien con una precandidata, lo importante es el pueblo, el bien común, que el presidente cada día que pasa es más atacado y hay que fortalecer el verdadero cambio de México sin seguir el juego de palabrerías y más con hechos. Debe haber más justicia donde hay mucho por fortalecer, por la corrupción de algunos miembros del Poder Judicial. México resiste y ha resistido, pero el hartazgo tiene una línea muy delgada y la juventud y el pueblo, además de informados, no son incapaces de poder saber qué se necesita, al contrario, camina el discurso por verdaderas propuestas e incluyan a la juventud y a la gente en general. No se trata de llegar a una posición o una curula a costa de la gente, el ciudadano es el jefe. Recuérdenlo siempre, los desafíos son de todos y todos unidos somos la solución, cero tolerancia a la corrupción.